Alejandro Petek, presidente de Aprecid, estamos en el Congreso que además celebra el cumpleaños número 30 de la institución y es uno de los socios casi de toda la vida, estamos sacando cuentas 29 años. ¿Qué significa para vos que te encuentra esta vez como presidente? Bueno, viste lo que pasa con estas cosas de la presidencia, es algo que, en fin, lo recibí con alegría, la propuesta de los miembros de Aprecid de que tomara la presidencia y, bueno, esas casualidades que se dan, que me toca, digamos, estar en la presidencia en el momento de la celebración de 30 años de una institución a la que obviamente quiero mucho y que todos queremos mucho, que creo que ha hecho sus aportes significativos al progreso de este país, desde su lugar, desde lo que es el aporte técnico y que además colaboró para que muchos de nosotros supiéramos cómo hacer para hacer una agricultura mejor. Así es, y estamos a punto, un par de horas del cierre del Congreso, un balance, ¿qué estuviste viendo? ¿Qué te pareció hasta ahora? Mirá, yo el balance lo hago esencialmente en el objetivo general de la institución que es promover sistemas sustentables de producción de fibras, alimentos, energía, pero también hacerlo con la ciencia y trabajando en red y a través de la innovación. Eso promueve a las personas y me quedo con un balance de ver a toda la gente que participó del Congreso con una actitud muy positiva, buscando mejorar en lo personal, en lo colectivo, colaborando para que otros progresen y ese es una satisfacción enorme. Así que yo hago un balance muy positivo de este Congreso, creo que es un Congreso que, por supuesto, al tener 30 años a presidir y a ver celebración y todo, es una linda oportunidad. Muchos socios que por ahí no han venido a algún Congreso, en este quisieron estar. También haber pasado por Córdoba el año pasado hizo que muchos cordobeses conocieran el Congreso y este año se animaran a hacer el viaje porque les gustó el del año pasado, entonces se sumaron hoy. Y bueno, eso hizo que aumentase la cantidad de público y sobre todo yo rescato la actitud, lo positivo, el espíritu a Preside estuvo presente. Alejandro, felicitaciones por estos 30 años de la institución y por el Congreso que hasta este momento que estamos casi al cierre fue un éxito. Muchas gracias, fue un trabajo muy grande de todo nuestro equipo de trabajo y también de muchos socios. Se hace con el trabajo de mucha gente, entre las cuales también están todos aquellos que comunican, como en el caso tuyo, el Congreso y que saben, digamos, conocen mucho. Bueno, en tu caso conoces enormemente a todos los que estamos participando acá y los haces seguramente transmitir aquellas cosas que pueden ser interesantes, útiles para el que las escucha y así hacer también la misión de Preside. Felicitaciones a todo el equipo. Muchas gracias y felicitaciones a todos también. Gracias. 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 Gracias por ver el video.